La violencia obstétrica se define como aquella por la cual las mujeres embarazadas son violentadas por profesionales de la salud durante la gestación, labor de parto y el perperio. Entre las situaciones de violencia que experimentan las mujeres predominan el maltrato físico y verbal, la humillación, la violación a su privacidad y la negativa a ser atendidas. Esto constituye una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Todas las personas, todos los derechos.